Ahora sí, os voy a decir lo que todos estabais esperando, chicos. Las clases hackers van a empezar ahora mismo. Hola, ¿dónde estamos? Uy, esta es una casa diferente, es otra mansión. Hace más calor aquí que en Málaga. Porterías de fútbol para jugar, qué guay. ¡Narín! ¡Hola! ¡Chicos! Muy buenas, chicos, y también estamos en un nuevo vídeo. Bueno, chicos, pues ya sabéis dónde estamos, ¿no? Sí, estamos otra vez aquí, en nuestra mansión hacker. Y en nuestra propia, chicos, en la buena. Bueno, chicos, quería deciros que, gracias a Dios, Sarita y Laurita ya están a salvo, chicos. Sí, menos mal que se arregló todo. Creo que escaparon de la mansión. De todas maneras, ahora le vamos a preguntar a Laurita, que está aquí. Pero quería deciros que eso, que estoy tranquilo, que Sarita ya está a salvo y está con H7, creo. Así que, tranquilos. Vamos a preguntar de todas maneras a Laurita qué es lo que ha pasado realmente. ¡Laura! Un saludo para los chicos. ¡Hola, hola, chicas y chicos! Yo soy Laura. Bienvenidos al vídeo de H4. Chicos, ¿habéis visto en mi capítulo de El Desai? Sí, ¿verdad? Chicos, hemos conseguido escapar de la mansión, pero como habéis visto, nos hemos llevado a algo que a lo mejor nos puede meter en líos. Esperemos que no, esperemos que no. Sarita está con H7. Tranquila, me he venido aquí a la casa, tranquila, a relajarme, a darme una ducha, me he puesto mi moño. Y H20 está bien también, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, H20 también. H20 lo que pasa es que tenía trabajo o algo así, tenía que ir a cortar unas plantas de una casa hacker de por aquí. Sí, yo es que H20 al final, ¿sabes lo que le dije? Le dije que no fuera más esa casa porque se estaban aprovechando de él. ¡Pobre H4! ¡H20! H20, el pobrecito. Y ya él dice que no va a ir más. Así que con tranquilidad. Pero ¿cuánto le pagaban a H20 por ir allí? ¿Una miseria? Nada, no le pagaban. Pobre H20, lo bueno que es. Bueno, de todas maneras, yo ya se lo he dicho, digo, no se te ocurra de ir más a esos sitios. H4, pero ¿sabes qué te ha dicho? Que no, que no, que ya no va a ir más a esa casa. Además, recuerda, le pegaron y todo, allí no va a ir más. Pero ¿sabes lo único que he hecho de menos de esa casa? ¿Qué? A los perros hacker, H4. A los perritos hacker eran buenos, ¿verdad? Eran muy buenos, sí. Y H4, espero que el dueno de la casa, Ht, no se entere de lo que nos hemos llevado. Salito y yo, H4, que no se entere, chicos. Shhh, no podéis decir nada. Chicos, vosotros no digáis nada. No podéis decir nada. Muy importante. Bueno, Laura, pues entonces, aclarado esto, chicos, ahora sí, os voy a decir lo que todos estabais esperando, chicos. Ha llegado el momento. Las clases hackers van a empezar ahora mismo. Chicos, os lo dije, que esta semana empezábamos, así que hoy tengo ya en mente a los primeros alumnos hackers. De momento, tengo una ciudad seleccionada. ¿Seleccionada? Una ciudad seleccionada. ¿Qué no me sale? ¿Qué estoy nervioso? Porque van a venir los primeros hackers. Aunque sí, lo primero que tengo que hacer es preguntarle a sus padres. Bueno, vamos en orden. Vamos a ir a una ciudad que está lejos de aquí. Nosotros estamos en Málaga. Bueno, pues nos vamos a acercar. Muy lejos. Está lejillo. Bueno, chicos, la ciudad es Granada, chicos. Vamos a ir a Granada. Así que los que estéis en Granada, prepararos todos porque voy a por vosotros, chicos. Uy, que sonó raro. Voy a por vosotros, no. Voy a daros clases. Claro, que parece que voy a por ellos. Chicos, voy a deciros o preguntaros si queréis venir aquí a dar clases. Que no sé cómo decir. Pero bueno, Chequat. Vale, vale, ya sé. Chicos, vamos a ir a Granada. A Chequat. Granada no está tan lejos. En coche se tardó dos horas, creo, ¿no? Sí, en coche podríamos ir, chicos, pero aquí que estamos hablando. Pero aquí no vamos en coche. Aquí podemos tardar un minuto en transportarnos a una ciudad. No, no, un segundo. Chicos, lo único, claro, nos transportamos y aparecemos allí en la casa de los chicos en el momento. Además, ¿sabéis por qué sé dónde está la casa? Porque los chicos me lo dijeron en los comentarios. Me dijeron que eran de Granada. Me dijeron su nombre, sabéis, tenéis que poner. Para venir aquí a la mansión hacker tenéis que poner solamente en comentarios. Vuestro nombre hacker, que sería una H y un número y después vuestra edad. Y yo con eso ya hago así, me concentro y ya sé de dónde soy, chicos. Por eso sé que son de Granada. Así que lo que vamos a hacer es teletransportarnos. Pero necesito vuestra energía para poder llegar hasta allí. Porque cuando el teletransporte es muy lejos, no tengo suficiente energía. Entonces, con la energía de los likes, chicos, con eso consigo llegar en el instante y recogeros. Así que a la de tres, por favor, chicos, vamos a dar like. Os lo voy a agradecer muchísimo. Así que uno, dos y tres. ¡Likes! ¡Muy bien, chicos! A ver, entonces, ¿cuántos los primeros alumnos? Son de Granada. Vamos a ir a donde vivís. A donde vivís. Mira, lo que tenemos que hacer. Vamos a ir a su casa a preguntarle a sus papás. Y siempre, se lo dijimos, que siempre le tenemos que preguntar a vuestros padres, que se los dejan. Porque tú imagínate, aparecemos allí y nos lo traemos, nos lo traemos, nos lo traemos aquí y no le decimos nada a los padres. Pues se cree que lo han secuestrado. ¡Ay, no! ¿Han hecho cuatro? Hay que preguntarle siempre a los padres. Tenemos permiso a vuestros papás. Vuestros papás quieren, aunque muchos chicos en comentarios me han dicho que ya le han preguntado a sus padres y le han dicho que sí. Claro. Que los chicos son muy percavidos, chicos. Y ya ellos ya le han preguntado directamente a los padres. Así que todos los que estéis ahí esperando, estaros preparados. Porque cuando yo me meto el transporte, chicos, tenéis que decirme que sí. Y nos venimos aquí rápido y hacemos todas las pruebas. Que las tenemos aquí preparadas. Mira, todavía está Luke. ¿Lo veis, Luke? ¡H4, H4! Si hay alguna prueba de tirarse a la piscina, yo me tiro. Sí, sí, bueno, esas son las mejores, Laura, ten cuidado. Chicos, las pruebas de tirarse a la piscina van a estar muy buenos, van a encantar. Así que he estado preparados. Bueno, Laura, a ver, creo que ya me han llegado todos los likes. Vamos a venirnos aquí para telaportarnos aquí. Venga, chicos, Laura, tú vienes conmigo, ¿verdad? ¡Claro! Bien, 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 bien. Pues venga, fonte aquí, en este lado. ¿Y Brujinda la llama? ¿Brujinda quiere venir también? Claro, la voy a llamar. Corre, llámala, rápido. Chicos, es que Brujinda está dentro de la casa también. No sé si lo sabéis, que ayer estuve haciendo un directo en Twitch y Brujinda, pues, apareció en mi cuarto y me dijo que si quería comer un sándwich. Y yo le dije, sí, Brujinda, trámelo ahora. Y no quiso salir Brujinda, le dio vergüenza salir en Twitch, no sé por qué. Pero bueno, chicos, vamos a ir con Brujinda, para que los padres sepan que vamos en serio. Aunque creo que si ven a Brujinda se van a creer que es una broma. Porque van a ver, una bruja. ¡Estoy haciendo la comida! ¡Brujinda! ¡Ah, chicas, chicas! ¿Qué tal? Es que estoy haciendo la comida porque, claro, a mí ya me han puesto de cocinera, de lavadera, pero bueno, a mí no importa. ¡Mentira, mentira! Solo se hace la suya. No, pero yo hago una comida muy buena de rumonía. Brujinda, no inventes ese gorro que... ¡Brujinda! Pero me gusta mucho el sushi. Mira, el sushi está muy bueno. Bueno, ¿dónde va? Brujinda, te lo digo ya. Dímelo. Nos vamos directamente a recoger a los primeros alumnos hackers. ¡Ah, yo voy! ¿Tú quieres venir? ¿Quieres? Sí. Ya que se meten todos, aquí también. Venga. Vale, vale. Venga, Brujinda, que ya tenemos toda la energía de los chicos. Ya sabéis, chicos, para teletransportarnos tenemos que poner la mano aquí, los dos deditos aquí en la frente. Vale. Y a la de tres nos teletransportamos directamente a la casa de Granada, donde están los primeros alumnos hackers. Pues vamos, vamos. Tenéis ganas de verlo. Sí, sí. ¿Verdad? ¡Brujinda, pero se vas a viajar a otra familia! ¡Uy, que voy a ir a Granada! ¡Qué bien, Granada! ¡Tu tierra está llena de grandes! Pero, Brujinda, rápido, porque va a ser muy rápido. Va a ser ir y venir. Una, dos y tres. Esto es... Chicos, estamos en Granada. ¡Chicos, estamos en una casa! ¡Estamos en Granada, chicos! ¡Oh! Estas son una casa diferente, es otra más. Hace más calor aquí, que en Málaga. Sí, mucho más. En Granada es que dicen que hace mucho calor. Pero bueno, si está así renevada allí, ¿cómo puede ser? No tiene nada que ver. ¡Chicotro, que no tiene nada que ver! No tiene nada que ver, ¿no? Que renevada, que es de la nieve. Claro, si renevada, ¿dónde está todo el frío? Es que yo de Andalusia solo he venido a Málaga, no he ido a Granada. Bueno, cuidado. Oye, chica. Laura, rápido. ¡Chicotro! Cógeme aquí, Brujinda, ahí. Que me voy a poner la mascarilla. Que aquí hay que llevar la mascarilla. No, yo os la hago. Déjame ir primero. Uy, se me vuelca. A ver, poned las mascarillas. Yo a mí no me las necesito. Chicotro, ya estamos en la casa del primer chico hacker que va a venir a la casa a aprender. Sí, chicos, estamos muy emocionados. Aquí está el primero. Así que vamos a investigar un poco. Lo que, claro, Laura, me da cosa de que nos vean aquí y van a creerse que somos ladrones. Tenemos que avisar rápidamente de quiénes somos. A ver, un momento. Vamos a echar una visual, chicos. Si veis cualquier chico por aquí, cualquier persona avisadnos porque a ver si le vamos a dar un susto y le va a pasar algo. ¿Otra vez? ¿A ver? Mira, tiene... Uy, ¿tú qué ves? Porterías de fútbol para jugar, qué guay. Uy, qué bien. ¿A este chico? ¿O chica? No sé qué. ¿Es un chico o es una chica? Creo que es un chico. Pues le gusta mucho el fútbol, mira. Una, dos, tres. ¡Brujinda, por debajo de los pies! ¡Brujinda, pero vaya gol que te has medido! ¡Brujinda, tú que para el fútbol no hable! Es que yo me he metido el golpe de debajo de las piscinas. A ver, chicos, pero supongo que esa de ahí es la puerta de entrada. ¿Estarán ahí? A ver si van a... Mira, hay una piscina también. ¡Brujinda, chicos! ¡Qué nervios, qué nervios! Se parece mucho a nuestra mansión, ¿verdad? Qué ganas tengo de conocerla. Claro, claro. Y como son niños medio hacker, pues será por eso, ¿no? Es verdad, qué grande se ve. Chicos, qué ganas de conocerle que es el primer chico de venir a la casa. El primero de tantos que vayan a la casa. ¡No, no, 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 aquí no sé cuántos holandeses! ¡Uy! ¡Estos son de banda! ¡No, estos son zapatos! Pues no sé por qué, pero tienen zapatos hackers. ¡Se llaman suegos! ¿Sí? ¡Ah, vale, vale, vale! No tiene que ver los cacos. ¿Qué estos? ¡Uy, Laura! ¿Sabéis? Un cac. Mira, chicos, ¿os acordáis? ¡Uy, Laura! ¿Os acordáis de lo que os dije de los cac estos venenosos que había? Pues a este le han quitado los pinchos para que no dé veneno. Aquí son muy inteligentes, por lo que veo, esta familia, ¿eh? Oye, me encanta esta zona. Mira, aquí es para sentarse, que guay. Vamos a sentarnos. Bueno, corre, brujita, siéntate allí. Bueno, yo me siento aquí el sol. Esto es un... Una de las picapillas agarradas. Mira. ¡Qué guay! ¿Qué guay qué pasa? Creo que ya es el momento de que pegamos a la puerta para que nos abra. No, es que no se ve por aquí. No hay nadie. Mira, está todo vacío. A ver, un momento. Mire por aquí. Laura, qué piscina más grande. Aquí no hay nadie. Laura, creo que están dentro. Creo que están... Sí, esta es la puerta principal. Bueno, Laura, pues llama entonces, a ver. Vamos, vamos, vamos. ¡No, nadie! ¡No, nadie! Gracias por ver el video.